Muy buenas majetes, soy Mian y estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Bloodfest en Roblox Es un juego básicamente, como veis, dio oleadas de zombies, de hecho ya está comenzada Llevo ya creo que en torno a 3 o 4 oleadas Y la verdad es que, no sé, me está molando bastante y por eso quería traeroslo, ¿vale? Como veis, no son los típicos zombies, ¡ahí va! Sino que son como infectados Que tienen muy mala leche, como podéis ver Y vienen y te golpean Con cosas, hay otro que viene con un lanzacohetes y te tira misiles Bueno, una locura, de verdad Súper, súper bestia De verdad que me ha parecido guay traerlo por eso, ¿no? Porque he visto que no era la típica oleada de zombies que van medio lentos Sino que son realmente como gente infectada Que tienen muy mala leche Así que nada chicos, aquí estamos intentando aguantar Mira, ¿veis? Estos son los que tienen los lanzacohetes Son mucho más resistentes Y te pegan unas tortas que flipas Vale, hay muchísimos, debería haber comprado Pero claro, como he tenido que poner a grabar y demás para hacer la introducción Pues no me ha dado tiempo Pero vamos, hay una tienda en la cual puedes adquirir nuevas armas Más poderosas Granadas, etcétera, etcétera, ¿no? Así que bueno, a ver si conseguimos aguantar esta oleada Y posteriormente, pues si nos iremos a la tienda para comprar Y abastecernos un poquito de todo Entonces, dicho esto Vamos a continuar Madre mía, de verdad que es una auténtica locura Fijaos en la vida que tengo He comprado el escudo antes Y aún me queda el 45% de escudo Lo cual agradezco Puesto que ya veis que son muy bestias los enemigos Pero en cuanto me dejen comprar Intentaré volver a rellenarlo al 100%, ¿vale? Entonces, ¿hemos aguantado? ¿Es posible que hayamos aguantado? Pues no será por mí Porque en esta la verdad que he estado Un poquito perdido, sinceramente Vale, a ver si... Sí, creo que sí que hemos aguantado ¿Queda alguien? Vale, no, este tío que es medio tonto Y está ahí disparando Está disparando a nadie Vale, vamos a mirar por este lateral Porque a lo mejor hay alguien por aquí Y por eso aún no hemos avanzado Ah, vale, siguiente oleada pone Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Que soy medio tonto Siguiente oleada y yo aquí esperando Que soy tonto, tío Corre, 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 corre ¡Grala! ¡No! ¡No me ha dado tiempo! No me ha dado tiempo, tío ¡Qué mal! ¡Qué mal! Es que me he empanado Fijaos, además, la tontería que hace Pero no sé, está chulo El hecho de cuando saca el arma ¡Ay va! ¿Qué ha pasado? Me he metido a... ¡Mira, mira! Gira el arma ahí como... ¡Madre mía! Esto no lo haces tú, ¿eh? Vale, chicos Lo malo es que es un poco complicado El tema de apuntar Ya que tienes que estar todo el resto Con el click derecho Manteniéndolo para... Porque no puedes utilizar La primera persona, ¿vale? ¡Un... ¡Hola, hola! ¡No! ¡Un gordo! ¡Un gordo! ¡Zombie! Vale, estos son los... Estos son los que realmente Te destrozan, ¿eh? ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Qué locura, tío! ¡Madre mía! Parece realmente... ¡Madre mía! ¡Mira, mira! Lo hemos abierto en canal ¡Hola, qué guapo, tío! Vale, chicos Vamos a continuar Vamos a intentar aguantar Esta vez sí que iré a comprar Es que no me he dado cuenta De que la oleada Pues se había finalizado Y yo estaba ahí Pues medio bobeando ¡Hola, madre mía! Si deis a la cabeza, además Quitáis más vida Y escucháis una especie de sonido Como de... No sé Un poco raro Ahora no sé cómo decirlo Pero vamos ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Vale, cargamos ¡Uf, qué mal estoy de vida, tío! No tengo granadas Es que... ¿Dónde voy por la vida? Tan mal, tío ¡No, no, 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 no! ¡Compañero, ayúdame! ¡Mira, mira, mira! Se con el... Vale, vale, perfecto Hemos ayudado al compañero ahí Genial Vamos a matar al grandote este A la cabeza, a la cabeza, a la cabeza Vale, perfecto Genial, chicos Muy bien Mira este chico que va Con... Con... Pechera Con... Madre mía Con pernera Súper protegido Y yo aquí Que no tengo ni pelo Vamos A mí la protección no me importa Estoy muy fuerte Vale, vamos a ver Ok Ya está, ¿no? Hemos aguantado Corre, corre, corre a la tienda Corre a la tienda, por favor Que necesito cosas Vale, chicos Entonces Compramos Tenemos mucho dinero Así que compramos el máximo de granadas Vale Cogemos el 100% Eh, vamos a ver Eh... AK-47 Podríamos comprarla Ah, pero me voy a quedar casi sin dinero, eh Eh... Vale, munición Uf Vale, las famas Vamos a comprar esta, ¿ok? No, esta no La AK-47 La compramos por 3.000 Vale, chicos Lo que pasa es que no tengo Protección Bueno, no es igual Pero tenemos un arma Bastante buena ahora Con la cual teóricamente Aguantaremos más Además tenemos 5 granadas Y la protección al máximo Así que venga Esto pinta Estupendo Vamos, que vengan ¡Hola, hola! Mira, mira como reviento ¿Para qué, eh? Amigo mío Ahora no Eh, no sois tan malotes Ojo que sí Vale, mucho cuidado Aquí está el grandote Vamos a eliminarlo Ahí está Muy bien Mucho cuidado con la munición Porque por lo que estoy viendo Debería haber comprado munición Me voy a quedar sin munición Vale ¡Hola, hola, hola! ¡Granada, granada, granada! Ahí está Otra aquí, otra aquí, otra aquí Ahí estamos Qué buena granada Esa ha sido buenísima Vale, aguantamos, chicos No tenemos miedo nosotros Nosotros nacimos entre zombies Bueno, al igual no Pero Ojo La de gente que hay aquí Vale, granada Vale, muy buena Venga, aguantamos como sea, eh Vale, ok No veo que me baje la munición Por lo que Entiendo que es ilimitada No lo sé, eh A lo mejor no Ahora mismo no lo sé Vale, matamos a este Ahora mismo no lo sé seguro ¡Ojo! Te cubro, compañero Te cubro Aquí estoy yo Vamos, vamos Dios, cómo explota Qué asco Me has picado en el ojo Derecho Vale, chicos Genial ¿Cuánto dinero tenemos? 1500 Eh, qué podemos hacer Vamos a ir a la tienda de nuevo Vale, vamos a ver si podemos comprar algo No hay tienda de protección ¿Cómo este tío tiene tanta protección? Vale Eh, ok A ver SMG Munición Ah, doble barrel ¿Esto qué es? Es que no sé qué es esto, sinceramente Bueno Bueno Bueno, chicos No sé Yo de momento me quedo con lo que estoy Lo que sí que voy a hacer es comprar más granadas Vale, que me vienen genial Y continuamos intentando aguantar Chicos Se nos está dando genial esto, eh Venga, va Va, que somos Somos los mejores Vamos No nos morderán Tenéis que decir eso No me van a morder a mí Somos, vamos Eh, no tienes granadas, tío ¿Pero qué hace malgastando granadas? ¡Ulo, ulo, 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 ulo! Toma eso Venga, volad Buena granada esa Muy buena Vale, chicos Aguantamos Ostras, tú lo que viene por ahí Vale, la cabeza, la cabeza, la cabeza Genial Ahí está, ahí está, ahí está Vamos ¿Les he dado? Creo que les habré dado, ¿no? Digo yo, vamos Y esa Esa también nos ha dado, ¿eh? Esa os ha gustado Vamos Ahí está, chicos Los eliminamos a todos Ostras, no sé en qué holada estoy Pero Vamos muy bien, ¿eh? Vamos muy bien De momento tengo bastante vida A ver, tampoco estoy para echar cohetes Pero Oh, toma ese tiro en la cabeza Ese tiro en la cabeza lo has sentido, ¿eh? Vamos, 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 vamos Cuidado a este que tiene el lanzacohetes Bueno, el bazooka, lo que sea Vale, protegemos al compañero Genial Tranquilos, chicos Aquí está Mian Mian el calvo para protegeros A vuestro servicio Cuidado allí Vale, mucho cuidado Ok, ok Eliminamos a los lanzacohetes que La lían partísima, ¿eh? Vale, genial Muérete, tío Mira, este Como ha explotado Ha explotado bastante, bastante guay Vale, chicos Compañero No te preocupes Aquí estoy yo Mucho cuidado por aquí Dios Madre mía Como aguantamos Como si no seremos unos héroes ¿Verdad nosotros? Yo creo que sí Vale, chicos Uf 66 de vida Pero bueno No está mal, no está mal La verdad que Bastante bien Ok, tengo 2600 ahora mismo Siguiente oreada, ¿eh? Estamos a tope Vamos a ver Si puedo comprar algo Ah Aquí puedo aumentarla El tier Ah, cuesta 25 Robux Vale, bueno, es igual Lo vamos a comprar Lo vamos a comprar Porque, oye Pues tenemos Así ayudamos al equipo Vale Y cogemos Granadas Vale Y esto al 100% Muy bien Yo me siento ya seguro Ala, este tío tiene la ropa como Como rota, ¿no? Algo así ¿Veis que la tiene como ensangrentada? Está chulo Muy bien Dos segundos Y siguiente oleada Ahí estamos Venga Oye, ¿me aumenta la vida? ¿Hay alguna forma de que me suba la vida? ¿O no? No lo sé La verdad que no lo sé ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Qué es eso? ¿Qué es esa cosa? Granada, granada, granada ¿Qué es esa cosa? Ostras, qué mal estoy de vida Madre mía, tú Ostras, 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 ostras Bueno, 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 bueno Que esto se pone denso, ¿eh? Ahora sí, chicos Que lo veo negro Ahora lo veo negrísimo Vamos A tu casa, a tu casa, a tu casa Vale, chicos Mucho cuidado Venga, aguantamos Vale, vale, vale Parece que la situación Se tranquiliza Bueno Quien dice tranquilizar Vale Mira, este chico ¿Por qué siempre viene aquí este tío? Está como No sé Como si hubiese castigado ¿Cómo es eso? Perfecto Vale, muy bien Me encanta tener Hola Disponer de granadas Porque la verdad que ayudan bastante Cuando se acumulan unos cuantos Ahí está Mucho cuidado Madre mía, madre mía, madre mía Madre mía, digo yo Que esto está controlado ¿Sabes? Por favor Lo que viene por aquí Ojito Vale, compañero Te ayudo, te ayudo No te preocupes Te ayudo, te ayudo Te lo quito Uy, si estoy fatal de vida Estoy atenta Atenta de vida Pero no pasa nada No pasa nada Aguantamos Aguantamos Uy, Dios mío Uy, Dios mío Qué mal estoy Uy, lo que viene por aquí ¿Cómo es eso? Uy, Dios mío Lo que viene por aquí No, no, no No puedo, no puedo, no puedo Es imposible, es imposible Estoy fatal, estoy fatal de vida Seis de vida Estoy a seis de vida No me lo creo, tío No me lo creo Ya está No me lo puedo creer Bueno, he de decir Que hemos aguantado bastante Las cosas como son La verdad que ha estado genial Me ha encantado, tío Me ha encantado por lo que os comentaba Al principio, ¿no? Por el hecho de que Digamos que no te enfrentas A zombies habituales Sino que son, pues Como que Un nivel superior, ¿no? Son Van súper locos Corren más Y encima tienen armas Y te golpean Y como habéis visto Conforme aumentas de oleada Pues te aparecen Zombies de mayor nivel Y más, más grandes, ¿no? La verdad que está muy guay Y como veis al inicio Por cierto, que no lo he comentado Hay un menú de personalización Lo cual también, pues Se agradece bastante Así que nada, chicos Creo que lo voy a dejar por aquí Espero que os haya encantado el vídeo Ha estado guay Ya sabéis que me gusta Traer un poquito de todo de Roblox Y nada Un pequeño like Se agradece un montón Dios el tormentón Que está cayendo en la calle Ahora mismo Increíble Un like Ya sabéis que se agradece Y si comentáis Y compartís también Un abrazo Mil gracias por seguir ahí día a día Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto Chao, chao